Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video de Roblox para el canal chicos Y el día de hoy vamos a hacer nuestra propia gasolinera en Roblox Y siento que es algo que va a estar demasiado pero demasiado épico Y me daban muchísimas ganas de hacer el día de hoy Así que vamos a ver que tal se nos da en nuestra propia gasolinera O sea, esto siento que va a estar demasiado pero demasiado épico Y obviamente al igual que cualquier Tycoon pues empezamos pues básicamente con casi nada Así que vamos a ver que tal nos va, puede estar demasiado pero demasiado divertido Así que recuerden si este video les gusta no olviden de dejar su like Y recuerden reventar el botón de likes en los Tycoons Porque la verdad hacerlo me toma muchísimos horas para hacerlo Y la verdad que si son algunos demasiado pero demasiado largos Así que si les gustan los Tycoons y este video por favor solamente les pido que dejen su like De cualquier forma vamos a comenzar con el video del día de hoy Así que vamos a tomar esta cosita de por aquí, perfecto Y veo que lo primero que tenemos que hacer es tocar la tapa de combustible en la parte trasera del carro Ok, entonces vamos, ahí está, perfecto Y ahora sí estamos cargando la gas Muy bien, ok, esto está interesante O sea, díganme a quién no le gustaría tener una gasolinera O sea, imagínate Ha de ser padre, ¿no? Aparte de eso, o sea, si tienes una gasolinera O sea, es como que prácticamente tienes gasolina infinita para tu coche Sería algo súper épico, ¿no? Pero eso sí lo caro que han de ser A ver, vamos a ver Ya le estamos haciendo la carga del combustible Y perfecto, ya le hemos cargado la gasolina Y muy bien Ok, construye nuevos edificios aquí A ver, vamos a ver cuánto nos sale Eh, podemos construir varias cosas De hecho, aquí tenemos Eh, vamos a darle aquí, ok Eh, compra y vende combustible aquí Eh, aquí es la tienda Y compra tu dinero aquí Perfecto Entonces, aquí tenemos algunas cosas Eh, la bomba de gas cuesta 1,200 El pozo petrolero cuesta 2,700 El pozo de petróleo, 11,000 Y bueno, así consecutivamente Va aumentando de precio esto para hacer nuestra gasolinera Perfecto, ya entendimos muy bien cómo va eso Entonces, vamos a ver Si podemos aquí darle para generar coches Ah, nosotros generamos los coches en automático Ah, eso está bastante bien, eh A ver, vamos a darle a generar carro Perfecto Y, ah, listo Ya entendí O sea, estos son los coches que nosotros podemos tener Podemos comprarnos estos con Robux Que, vean, tenemos un Razer Un Charger Un Bugatti Un Lambo Un Jeep Un Golf Eh, una cuatrimoto Un Tesla Eh, un Spider Una Lobo Una, un Mustang Sun Y una motocicleta Ok, yo creo que me voy a comprar la Lobo O el Mustang Sun Nada más que tenga dinero para moverme Pero me gustaría este Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? De hecho, también Ah, la La ATV no está tan cara, eh Ok, tenemos cosas interesantes Y veo que de aquí nos podemos teletransportar, ¿no? Aquí hay algunas cosas que se ven algo épicas Y tenemos un Jetpack que nos lo vende Ok Vamos a ver ¿Y es a dónde nos teletransporta? Ah, perfecto O sea, podemos ir a otras gasolineras Muy bien ¿Y aquí qué es? No sé Creo que es para abrir otra gasolinera más Ay, miren Está épico eso, eh Vamos a ir a nuestra gasolinera Que está justo en esta parte Y, ok Ha llegado un cliente Perfecto Bueno, la verdad Me está gustando el juego Está divertido De hecho, yo siento que para poner La siguiente bomba de gas Nos vamos a tardar un poco Entonces, vamos a ver Señor La verdad no tengo mucho dinero Pero yo ahorita le voy a poner su gasolinera Digo, su gasolina, su coche Porque no tengo trabajadores De hecho, supongo que Esto va a estar así tantito Y después va a ir mejorando Así que, a ver Manejo Ok Ya entendí Aquí es la gasolina que nosotros podemos tener De hecho Ajá Podemos comprar más gasolina Hidrógeno Electricidad Perfecto Ya entendí muy bien cómo va esto Uy, está demasiado interesante A ver Y de hecho, creo que puedo comprar También otra gasolinera más Ah, está épico, eh De hecho Ah, miren Hasta podemos cambiarle el nombre a nuestra gasolinera A ver Le vamos a poner Como son todas las gasolineras en México Le vamos a poner Pemex Bueno, ya hay más marcas Pero la mayoría son así Pemex Gas Station Vamos a dejarlo así Perfecto Eh, podemos contactar a un trabajador Que nos cobra 30 dólares la hora Y un trabajador de fuego Ok Oye, está demasiado completo Ok A ver, cuánto cuesta Eh, bueno No nos dejó el nombre de Pemex Supongo que porque Podrá malinterpretarse A ver, vamos a ponerle Así Vamos a ponerlo así A ver si así nos permite Vamos a dejarlo así Perfecto Y no sé si nos haya dejado Eh, creo que sí Ah, miren Así sí nos permite ya Nuestra gasolinera se va a llamar Pemex Perfecto Eh, la bomba de gas Miren, quiero comprar un pozo petrolero Porque la verdad nos tardamos mucho en sacar Y otra bomba de gas Eso sería perfecto Muy bien Pues vamos a checar Nos ha llegado otro aquí Así que, ¿qué dice? Me gustaría un relleno de gasolina Perfecto Ya le estamos rellenando la gasolina al señor Y perfecto, eh Oye, eso está bastante bien Y de hecho lo bueno es de que estamos justo al lado de la autopista Donde pueden venir más No, ah Oh, esperen Vean, casi me Ay, unos sí me atropellan No El camión, el camión No, me atropellé el camión Ok Hay que tener cuidado con los coches Porque nos pueden atropellar Yo pensé que no iba a pasar nada Y perfecto Ya le hemos cargado gasolina Muy bien Tenemos 690 dólares Tenemos que conseguir más Señor, ¿me puede dar tanque lleno? Claro que sí Vamos a ponerle Ahí está Tanque lleno Y listo Ok Me gusta O sea, la verdad que sí vienen muchos pero muchos clientes Eso nos ayuda bastante Ah, miren Ya llegó otro Perfecto Ok Bueno, ya tenemos algo de dinero Así que yo creo que será hora de construir un poquito más de cosas Vamos a darle construir Vamos a poner otra bomba de gas Eh ¿Dónde la podríamos poner? Miren, yo creo Que lo mejor sería Ajá Podríamos poner una Vamos a poner otra ¿Dónde podría estar bien? Miren Yo creo que aquí Bueno, si están cerca sería algo bueno Vamos a poner esta aquí Perfecto Yo creo que vamos a construir otra más Vamos a poner esta por aquí Y listo Ya tenemos tres de gas Oh, perfecto Vean, puede llegar más gente Muy bien Eso nos va a ayudar mucho Ok, vamos a poner Gasolina a su moto A ver, amigo ¿Cómo te pongo la gasolina? ¿Te la dejo en la cabeza? ¿O qué le hago? ¿Qué dice? Me imagino porque no hay combustible saliendo Esperen ¿Me he quedado sin gasolina? ¿Me he quedado sin gasolina? ¿En serio? A ver Tienda Vamos a checar eso Ahí estamos Sería esto por aquí Y gasolina 100% Comprar Ahí está Vamos a comprar Ajá Perfecto Creo que con eso ya tenemos No sé por qué Pero la moto Espera, ¿qué me dice? No sé por qué Pero la moto no me dejó ponerle gasolina Y se fue Ok Supongo que necesitaré otro tipo de combustible Tal vez No sé Tal vez quiera gasolina de la roja ¿No? Puede ser lo más probable Así que bueno De todas formas Ya tenemos un poco de gasolina por aquí Vamos a construir Una pipa Yo creo que sería lo mejor que podríamos hacer Así que perfecto Vamos a darle por aquí En construir Vamos a poner un pozo de estos de petróleo Perfecto Yo creo que vamos a poner unos dos Para no quedarnos sin gasolina Muy bien Vamos a poner uno aquí Otro aquí Y otro aquí Yo creo que con pozos de petróleo Podemos sacar un poco más de combustible Perfecto Ya tenemos un poco de pozos de petróleo Y me gustaría rellenarlo Perfecto Vean Lo bueno es que me están llegando muchos coches Lo bueno de los coches deportivos Supongo que los coches deportivos te dejan más dinero Porque la verdad que los coches deportivos Gastan muchísimas gasolina O sea El Mustang Que yo sepa O sea Bueno hay varias versiones No está el EcoBoost y todo Pero luego son de V8 O sea Gastan una locura ¿No? También las pickups gastan muchísimo Así que bueno Con los deportivos Tal vez nos dejan algo más de dinero Ok Yo creo que es hora de contratar a un trabajador Sería bueno ¿No? Tener un trabajador Oh genial Viene un camión ahí Viene un camión Viene un camión Bastante bueno el camión Yo creo que va a cargar mucha gas A ver Me dejará ponerle a la moto A ver ¿Será que me deja? Vamos Ahí está Miren Les digo O sea la moto No sé por qué Les digo que la moto no me deja No sé qué hacer Mira ¿Ya viste? Debería conectar la botella Ajá Vean la moto Vean Ahí está Ya Listo No sé por qué Pero a veces las motos no me dejan No sé a qué se ve Como que son muy desesperados Los de las motocicletas Como que si no le No 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 Se va el camión No No Se me fue el camión Iba a cargar mucha gasolina Y todo por ponerle a la moto Y a la moto le caben 3 pesos de gasolina No Eso no es justo No Se me fue el camión Todo por este tipo que Que no me cabe ponerle Ok Necesito trabajadores Ya me di cuenta que necesito trabajadores Vamos a contratar Vamos a darle aquí Listo Vamos a contratar un trabajador Lo vamos a poner en la de en medio Perfecto Oh genial Vean ya tenemos nuestro primer trabajador En nuestra gasolinera Vamos a contratar otro trabajador Perfecto Vamos a poner este trabajador aquí Ok bueno Ahorita yo lo atiendo Ah ya Ya lo está atendiendo Perfecto Ok yo creo que me voy a quedar con esta de aquí Ahí está Le estoy rellenando Y sería bueno ponerle a otro Perfecto Oye Vamos bastante bien para iniciar nuestro negocio en gasolinera La verdad que va bastante pero bastante bien Tenemos aquí el tanque de relleno O sea Estamos haciendo las cosas bien creo yo Ok ya junté bastante dinero Ya tengo 7100 Bueno casi Pero la verdad que con eso puedo hacer un poquito más Así que a ver Tú vas a cargar aquí No tú no vas a cargar aquí Perfecto Entonces déjame Dejo esta por acá Y vamos a poner más de estas Perfecto A ver bueno Este está llegando Creo que va a llegar aquí A ver Creo que si no Vamos a ver Vamos a dejarle cargando aquí la gas Perfecto Y muy bien Vamos ahora si a expandir Nos vamos a poner Vamos a construir más de estas Perfecto Necesito Otras más Yo creo que vamos a poner Mira vamos a poner una ahí Perfecto Vamos a poner Tututun Otra por acá Muy bien Vamos a poner una aquí Muy bien Listo Oye es que vamos avanzando más Voy a poner muchas Porque quiero tener bastantes A ver voy a ver todas las que se puedan poner Para avanzar un poquito más rápido Así que bueno Perfecto Creo que con esta apenas cubro los sueldos Así que eso está bastante bien Adiós Es que vean De repente me rebota Ok Perfecto De hecho tengo la duda O sea puedo venirme con este Y cargarle aquí No lo sé Bueno creo que si te tardas Ya no te deja atender Pero bueno no importa Son motocicletas Al menos las motocicletas Yo sé que no consumen tanto Así que muy bien Ay están llegando mucha gente Ay un deportivo Ha llegado Ha llegado el deportivo Ha llegado el deportivo Ese si lo tengo que atender Ahí está Perfecto Si 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 Es que vean Los deportivos Se meten mucha gasolina Así que eso si me interesa Ay dios Me están llegando mucho Me están llegando mucho Y luego la gente Si no la tienes rápido Se va Ahí está Vamos Vean Y luego te ponen a insultarte O sea te dicen cosas Como que no tienen nada de paciencia Perfecto Vamos a ver Necesito Varios trabajadores Vamos a poner un trabajador ahí Vamos a poner Otro trabajador acá Perfecto Otro trabajador acá Muy bien Otro trabajador aquí Perfecto Vamos a contratar Todos los trabajadores Que se pueda Porque la verdad Que si necesitamos más Ahí está Listo Ya tengo muchos trabajadores O sea Ya tenemos muchísimos trabajadores Para avanzar un poquito rápido Así que eso nos va a ayudar bastante Y vean Ahora si está llegando Mucha más Pero mucha más gente De hecho ya tengo dinero Para poner otra bomba de gasolina Así que vamos a ver Vamos a construir otra más Vamos a poner Una justo aquí Y vamos a poner ya directamente Otro trabajador En esta parte Perfecto Ahora si Vamos a generar algo más de dinero Ok Quiero ver como vamos de Ah miren De gasolina vamos bien O sea La verdad que los generadores Nos vienen perfecto O sea Casi no se nos acaba La verdad que la gasolina Cuesta trabajo en acabarse Así que De momento vamos bastante bien Tenemos ya varias gasolineras Bueno Varias bombas de gasolinera Así que eso nos va a ayudar Muchísimo Ok Ok chavos Pues la verdad que Tener todos los trabajadores De la gasolinera Me ayudó muchísimo más Porque la verdad Juntamos un poco más de dinero Algo de manera más rápida Y la verdad que va bastante Pero bastante bien Ok Así que bueno Tenemos la cantidad De 33 mil dólares Así que con eso Podríamos hacer un poco más Y veo que hay Unas cosas que son Un poco distintas Pero Vamos a ver como vamos En cuanto al manejo De nuestra tienda Ok Los galones de gasolina Parece que no están bajando Así que eso va bastante bien Vamos a ir a construcción Y yo creo que es hora De poner Otro tipo de ¿Cómo lo podría explicar? Otro tipo de combustible Vamos a poner estos Y Ok Hay unos de hidrógeno Que veo que hay camiones Que utilizan esto O no sé qué tipo de vehículo Lo utilice Pero siento que nos podría Traer un poco más Así que vamos a hacer Yo creo que unas 3 de estas Así que necesitamos Primero que nada Un laboratorio de hidrógeno Que puede servirnos algo Ok Así que vamos a ponerlo Yo creo que lo voy a poner En la esquina de hasta allá Oye Si utiliza bastante espacio Vamos a dejarlo En esta esquina Perfecto Y bueno Nos ha quitado algo de dinero Pero nos va a ayudar Un poquito más Así que vamos a poner Uno de estos Un hidrolizador Yo creo que en la parte de aquí Podríamos tener uno Nos ayudaría un poco más A conseguir un poco más de dinero Y ahora sí Podríamos poner Una estación De hidrógeno Ok O sea Con esto Podríamos Hacer un poquito más de cosas Yo creo que vamos a poner De momento Unas cuantas Así que vamos a poner Este por aquí Vamos a poner Otro por acá Y perfecto Ya están llegando Vehículos que usan Estación de hidrógeno Supongo que será algo Estilo diésel Que será un poco distinto Así que vamos a ponerlo Espero que esto traiga Un poco más Así que bueno De todas formas A ver Quiero poner otro más De estación de hidrógeno Vamos a poner otro En la parte de aquí Y perfecto Al parecer Tenemos otra forma De recargar más vehículos Así que eso nos va a ayudar Bastante Y vamos a contratar Ya de una vez Algunos trabajadores Así que vamos a poner Un trabajador por aquí Vamos a poner otro trabajador En esta parte Un trabajador más Por aquí Y otro trabajador más A ver Vamos a poner otro En la parte de justo aquí Perfecto Ya tenemos ahora sí Algo más Y bueno ¿Qué dice? No estoy recibiendo gasolina Puede que tu tango Este vacío ¿En serio? A ver Eso no lo había checado antes A ver Eso tengo que checarlo Manejo Hidrógeno Tenemos que comprar hidrógeno Ok Yo creo que Vamos a darle aquí A comprar el máximo Ya tenemos hidrógeno No, no tenemos Es cierto No podemos No tenemos A ver ¿Cuántos kilos compraré? Ah, perfecto Lo que necesito Es un tanque Porque si no No tendría donde ponerlo Y ok No, no me alcanza ¿Cuánto cuesta? Miren Tengo 2500 dólares Y este tanque Cuesta 2800 Bueno Al parecer No vamos a poder Utilizarlo de momento Pero bueno Al menos por ahora Tenemos Un poquito más de gasolina Así que bueno Esto nos viene bastante bien Y ahorita Eso es para rellenar Estos vehículos Que no sé O sea Estos son a base de hidrógeno Así que están como Un poquito más avanzados Y ahorita vamos a comprar El tanque De que necesitamos Ok, así que vamos a poner El tanque Y vamos a ponerlo Yo creo que Justo al lado De donde había puesto Lo del hidrógeno Y vamos a dejarlo Justo en esta parte Perfecto Ok, nos hemos quedado Con nada 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 De gasolina Pero bueno Esperen De dinero Pero espero que Esto si funcione Algo más No sé si Ya se estén Llenando A ver De todas formas Vamos a checar Vamos a ver Cómo va esto El hidrógeno Al parecer Todavía no estamos generando Pero Espero que se vaya a generar A ver Ya tenemos esto Del hidrógeno Veo que podemos Tener autos Que sean de gasolina Otros que sean de hidrógeno Y otros de electricidad Así que eso va Bastante bien Y espero Que ya se pueda Ok, perfecto Si, si, si Ya está funcionando Ya salió El primero O sea, ya sacamos El primer coche De hidrógeno Así que eso Nos va a ayudar un poco Y bueno Ahorita yo creo Que a medida Que lo avanzamos Vamos a avanzar Un poco más Nuestra gasolinera Pero bueno De momento Va bastante bien Ok, veo que Ahorita no están llegando Tantos autos A la gasolinera Pero yo creo Que ahorita Van a ir saliendo más Bueno, lo bueno Es que ya tenemos Solucionado La parte del hidrógeno Nada más que el hidrógeno Por lo que veo Si tarda en generarse Ok, chavos Pues quiero que vean Esta brutalidad Ya tenemos 67 mil De dinero Que la verdad Es muchísimo La verdad Si tenemos algo De dinero Y esto Lo estaba juntando Para hacer Nuestra central Eléctrica Ok Para poder cargar Autos obviamente Eléctricos Así que yo creo Que los voy a poner Justo de este lado Todo este lado Va a ser como de autos Eléctricos Así que vamos a ir A construir esto Vamos a darle Aquí en construir Un saludo al suscriptor Ven a Pro Y a Karim Que anda aquí conmigo De cualquier forma Vamos a construir esto Vamos a darle por aquí Y perfecto Vamos a irnos a gasolina Hidrógeno Y electricidad Ok Veo que lo que necesito Es Oh por dios No sabía que el laboratorio Eléctrico Era tan caro No sabía que el laboratorio Eléctrico Era tan caro Bueno entonces Tal vez nos va a faltar Un poco más Pero bueno Está bien De todas formas No nos afecta tanto Vamos a hacer Un poco más De estos De vehículos De hidrogas Así que vamos Ahí está Perfecto Vamos a poner De hidrógeno Y vamos a poner Otras estaciones Más de hidrógeno Ok Así que perfecto ¿Dónde podríamos ponerlas? Vamos a poner unas cuantas Por aquí Miren vamos a poner Una aquí Perfecto Y vamos a poner Otras más Ok Vamos a poner Otra estación de hidrógeno Aquí Y yo creo Y yo creo que Otra Miren voy a poner Otras dos Aquí No porque en esta parte No tenemos Y aparte de gasolina Ya tenemos muchas Así que creo que eso Ya no es como tan funcional Vamos a poner Otra de hidrógeno Aquí Otra de hidrógeno Acá Y perfecto Vamos a tener que Aparte Aumentar nuestros suministros De hidrógeno Así que vamos a poner Uno por aquí Perfecto Y otro de hidrógeno Por acá Muy bien Quiero tener muchos De hidrógeno Porque también Esos dejan bastante dinero Así que bueno Vamos a hacer algunos más Ahí estamos Perfecto Y listo Ya tenemos ahora sí Muchos más de hidrógeno Así que bueno Un saludo al suscriptor Que acaba de llegar Un saludo a Dider Así que perfecto Vamos a darle En construir Vamos a darle En contratar gente Y vamos a poner Muchos trabajadores Para que podamos tener Más en esta parte Así que vamos a darle Contratar trabajador Perfecto Más trabajadores ¿Y qué es esto De trabajador de fuego? No lo sé A ver Trabajador de fuego No lo sé A ver Vamos a hacer Este trabajador de fuego Bueno vamos a hacer Uno de los de por acá ¿No? Un trabajador de fuego A ver Yo creo que si hago A los de aquí Sería excelente Así que perfecto Ah Significa despedir Ah ok Es cierto O sea la traducción Está un poco mal Pero sería Ajá Como fire worker Ah ya Ya más o menos entendí O sea Es que el juego Está algo traducido Raro Así que perfecto Yo pensé que iba a ser Un trabajador Así como super pro O sea que Iba a ser más rápido No sé Iba a generar más dinero Pero no Era solamente Despedirlo Ok vamos a poner Uno aquí Y vamos a poner Aparte otro Acá Perfecto Ahora sí Vamos a Con eso a mejorar Mucho Ya tenemos más Trabajadores Y vamos a construir Y vamos a construir En la parte de acá Más suministro Porque se me está acabando Muy rápido Así que Vamos a darle Construcción Vamos a poner Un hidrolizador Miren los hidrolizadores Nos ayudarían mucho Vamos a poner un hidrolizador De nivel 2 En la parte de aquí Vamos a dejarlo En esta parte Ahí está Vamos a dejar ahí Nuestro hidrolizador Y con el hidrolizador Vamos a avanzar Un poquito más Así que vamos a poner Ese hidrolizador Y aparte También voy a poner Otro de carga Miren Uno de estos Yo creo que Con un tanque De hidrógeno grande Nos va a alcanzar Mucho Para mejorar Así que vamos a poner Un tanque de hidrógeno Justo en esta parte Y bueno Creo que con eso Vamos a mejorar Muchísimo Así que bueno De todas formas Eso está bastante Pero bastante bien Y bueno La verdad Es que la gasolinera Veo que está llegando Ahora un poco más de gente O sea ya tenemos Un poco más de gente Que está llegando Y bien Hay alguien Que ha llegado aquí Con un carrito de golf Pero bueno O sea tenemos Algo más de nuestra Gasolinera La verdad que Si está perfecto Vamos a poner aquí Uno de gasolina Vamos a ponerlo Perfecto Construcción Y vamos a poner Aquí este de gasolina Perfecto Vamos a dejarlo En esta parte Vamos a contratar Otro trabajador Y listo Al menos esta línea Ya la tenemos Abastecida Ya tenemos todo Lleno de De gasolineros Y yo creo A ver vamos a ver Nuestro trabajo Miren Les digo El hidrógeno se me acaba rápido La gasolina No se me No se me acaba O sea Es lo que más me dura La gasolina dura mucho Pero el hidrógeno se me acaba Muy pero muy rápido Entonces Yo creo que aquí A medida de que vayamos avanzando Estos de hidrógeno Van a avanzar También con nosotros Y eso viene bastante bien Miren Entre este y este Yo creo que Esto se va a dar abasto Para poder mejorar Y me gustaría Contar dinero Para la central eléctrica Aunque yo sé Que la central eléctrica Va a ser excesivamente cara Yo sé que va a costar Muchísimo dinero La central eléctrica Pero bueno Ahorita tenemos ya Bastantes trabajadores Eso nos va a ayudar mucho Vamos a mejorar muchísimo Y vamos a juntar Yo creo que más y más dinero Con eso Ok chavos Pues la verdad Ya llevo bastante Bastante tiempo Farmeando Juntando dinero Para que mi gasolinera Avance Pero la verdad Es demasiado difícil Para poner la central eléctrica Yo creo que vamos a hacer Algo más Por ahora Y va a ser Ampliar nuestras Bombas Pero de Hidrogas Porque la verdad Está demasiado difícil Avanzar Entonces Siento que necesitamos Esto para avanzar Un poquito más rápido Yo creo que vamos a construir Todo de hidrogas Pero Después Voy a concentrarme En Pues hacer más de estos O sea Voy a tratar de tener Más de hidrogas Y luego los de gasolina Los voy a terminar retirando Porque la verdad No dan Casi nada Entonces Yo creo que va a ser Lo mejor avanzar Justo de esta forma Porque la verdad No se avanza mucho Entonces Vamos a poner Todos estos de hidrogas A ver Vamos a surtir este coche Porque están llegando Más coches aquí Pero yo no puedo Abastecerlos Entonces Vamos a poner También ahorita Unos trabajadores Vamos a poner Uno por aquí Otro por acá Y perfecto Ya hemos puesto Más de esos Entonces Con esto Vamos a avanzar Un poquito mejor Así que vamos a poner Un trabajador Justo en esta Que están atendiendo Vamos a poner Más y más trabajadores Y yo creo que también Vamos a tener que comprar Algo más Para generar Un poco más Porque si no Se nos va a acabar Todo y no vamos A poder avanzar Así que vamos a poner Trabajador por ahí Vamos a poner Trabajador por acá Perfecto Hay que tener Lo máximo de trabajadores Posibles Así que voy a poner Un trabajador más Por aquí Vamos a poner Vamos a poner Otro más Aquí Y unos más En esta parte Y el último En la de aquí Perfecto Con esto Se supone que vamos A avanzar Un poquito más Entonces esto Nos irá un poco mejor Yo creo que sí O sea Nos va a ayudar A avanzar un poco más Pero solamente Que yo creo que Vamos a poner También techos Vamos a darle por aquí Vamos a empezar A poner techos Porque tal vez Con eso Podemos atraer clientes Y vean Aquí tenemos Las estaciones De carga Que de hecho No me deja Ponerlo Porque tengo que Tener el laboratorio Primero O sea El laboratorio Cuesta 380 mil Que es muchísimo Entonces vamos A poner Que estaría bien Vamos a poner Techos Vamos a poner Unos techos Para que se vuelva Un poco más Atractivo Entonces vamos A poner techos Por ahí Perfecto Para que nuestra Gasolinera Sea un poquito Más atractiva A los clientes Vamos a poner Unas cuantos Por aquí Y la verdad Que me está gustando Mucho la gasolinera Como nos está quedando No sé si los techos Atraigan más clientes Sería bueno Que los techos Nos atrajeran Más clientes Porque la verdad Si los necesitamos Entonces vamos a poner Algunos techos Por acá Perfecto Y yo creo que Los voy a dejar Los techos En la parte De las gasolineras Nada más O también vamos a poner Algunas en las de hidrogas Si vamos a poner Miren voy a poner Toda esta hilera Tanto para las gasolineras Como para las de hidrogas Así que vamos Perfecto Ahí estamos Vamos a poner Una más por aquí Y yo creo que Vamos a poner Más y más En todas las zonas Así que perfecto Vamos a dejar Una por acá Vamos a poner Otra por aquí Una más En esta parte Y otra más Justo al lado De esta zona Ahí estamos Y perfecto Ahora si vean Ya va teniendo Más forma de gasolinera Nos está quedando Bastante bonita Cabe destacar Y yo creo que Va a poner Otras más En esta parte No sé si con los techos Atraigo más gente O es nada más Puro adorno O realmente Es como que Si vaya a servir Y me gustaría Que se pudieran Poner todos De un golpe O sea Que no tuvieras Que seleccionar El menú Pero bueno La verdad Que me está gustando Mucho como nos está Quedando la gasolina Entonces vamos Tenemos que avanzar Todas estas líneas Y perfecto Le estamos poniendo A todos los techos Que necesitan Muy bien La gasolinera Ya tiene más forma De gasolinera Porque sin techo Se veía muy raro Así que vamos Miren Estoy poniendo Todo lo que se pueda De techos Perfecto Ahí está Vamos a poner Un techo por acá Otro techo Justo ahí Y lo que me choca Es que de repente Los autos me atropellan Y me retroceden Ok Vamos a poner techos Quiero todo esto Terminado de techos Así que vamos a poner Perfecto Tenemos muchos techos Por acá Y bastante bien Ok Me gustaría tener Nada más las centrales Eléctricas Pero bueno Vamos a ver la gasolinera Cómo se ve de lejos Y vean Esto ya tiene Más y más forma de gasolinera Ya no se ve tan raro Porque antes como que No se veía Con forma de gasolinera Porque casi no tenía Ni techo Ni nada por el estilo Pero ya parece Más una gasolinera Ok Me gustaría tener De verdad eso A ver Vamos a ver Cómo estamos de suministros Vean De hidrógeno vamos bien O sea La verdad que creo Que lo que más se me está gastando Ahora es la gasolina Si De hecho es lo que más se me está acabando De hecho vean Hasta se puede hacer revir Pero no La verdad es que no quiero hacer revir La verdad me gusta el juego Pero solamente como pasármelo una vez Así que bueno La verdad está demasiado entretenido Y solamente necesito Juntar más y más dinero Para hacer la central eléctrica Pero la pura central eléctrica Como ya se habrán dado cuenta Cuesta 380 mil Que la verdad es una brutalidad de dinero Ok Chavos Pues la verdad ya estuve Demasiadas horas Juntando dinero Y la verdad que juntar dinero Ya es de verdad demasiado difícil Así que yo creo que tal vez Lo dejamos para un próximo capítulo Y de todas formas Vamos a terminar la gasolinera Poniendo más de estas Gaseras Porque vean La verdad que no llegan tantos clientes O sea aunque tenga Todas las gasolineras No llegan tantas Así que yo creo que voy a construir En esta Vamos a poner A ver Vamos a ver ¿Por qué no me deja poner techos? Está raro ¿verdad? Ah creo que no me deja poner techos Y Ajá ya 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 entendí Entonces vamos a ver Vamos a poner laboratorio ¿Me servirá tener otro laboratorio? Creo que no No sería tan bueno Vamos a poner un pozo de petróleo Un poco más grande Así que vamos a ver Yo creo que voy a poner otro pozo de petróleo Justo en esta parte Porque la verdad que si nos ayudaría Bastante tener un pozo de petróleo Un poco más avanzado Así que vamos a poner uno por ahí Para extraer un poco más de gasolina Y voy a construir Otras dos gasolineras normales Porque la verdad siento que Tanto hidrogas No llega tanto coche que sea de hidrogas Así que creo que voy a necesitar otra de estas Así que vamos a poner Una de estas por aquí Perfecto Y vamos a contratar gente Que la verdad que si lo necesitamos Así que vamos a poner Uno por aquí Perfecto Vamos a poner otro por acá Muy bien Y vamos a construir Ahí está ¿no? En esta parte De hecho no podría poner Una central eléctrica A ver No sé si me permita No No me deja O sea dije Tal vez podría comprar la electricidad Pero no No me deja Entonces Vamos a ver Electricidad Construcción Vamos a poner Techo aquí Perfecto Y vamos a poner Otro techo por acá Muy bien Pues la verdad Está demasiado buena Nuestra gasolinera O sea Vieron como iniciamos Solo teniendo Esta bomba de gasolina O sea Solo teníamos una Y ahorita ya teníamos Toda la gasolinera completa Y la verdad que está demasiado padre Me gustaría que pudiéramos Poner una tienda de autoservicio O algo por el estilo Pero bueno No se puede Pero la verdad me gustó mucho La gasolinera Siento que está demasiado Pero demasiado épica Así que chavos Espero les haya gustado este video Díganle su opinión En los comentarios Que tal les ha parecido El video al respecto Y si veo que hay muchos Pero muchos Pero muchos likes Trataré de hacer La central de gasolina Eléctrica Ok Así que bueno Será cosa de actualizar Aquí todo De que pongamos Otras cosas de más Pero bueno La verdad que nos ha quedado Bastante bien Así que espero les haya gustado Este video No olviden de dejar su like Díganle su opinión En los comentarios Que tal les pareció El video al respecto Y espero lo hayan disfrutado Igual que yo Así que no olviden De dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós Adiós